¡Hola! Pues bueno, resulta que me compré la expansión del Conan Sigh, que es la isla de Sita Por cierto, me encanta el mapa Y resulta que me vino la purga ¿Qué es la purga? Cuando tú... Construye, mata más... Bueno, me fui a mi casa original A por mi campeona Y me transporté en la... Bueno, me fui a sitio nuevo Porque me estaba en mudanza porque Estoy construyendo lo que es la masión de Resident Evil nuevo Y la purga, bueno, os voy a decir en qué consiste la purga Son purgas aleatorias Según de la zona donde estéis Se pueden tocar una clase de purga U otra A mi, como yo estoy al lado de una tripulación Pirata de no muertos Pues me vino lo que es la purga De los no muertos piratas Pero vamos, eso no quiere decir nada Que en la siguiente purga Me venga a lo mejor una manada de osos Porque yo estoy en la... En el bosque por ejemplo, ¿no? Si tú ahora mismo Son purgas aleatorias Y bueno, esa purga como se consigue Contra tú más construya Más mate Más farmé Contra más actividad haga en el mapa Mayor te va a medir el medidor de la purga, ¿vale? Porque eso tiene un medidor que te avisa No te aparece... ¡Pum! Haciendo la nada Sino te va avisando que ya tienes la purga cerquita Esto debe tardar bastante Si está tú farmeando todos los días Puede tardar unos 5 días o 6 Como muchísimo, ¿eh? Si está todos los días lo que es haciendo cosas en el mapa Si tú no juegas Conan durante una semana Pues el medidor no te aumenta Ya hemos dicho que el medidor de purga solamente aumenta Cuando tú estés dentro del juego Y estés haciendo cosas en el mapa Ya está construyendo, matando, haciendo mazmorra, lo que sea Esta purga Si no fuese... Si no tuviese mi campeona Que para los que no sepa la campeona es el esclavo más fuerte Que mejor daño hace Actualmente en Conan Bueno, actualmente y siempre Vamos, uno de los esclavos más fuertes del juego Es la campeona Si no fuese porque yo tengo ese esclavo Que lo compré yo en el servidor Estoy en un servidor Con un admin Vale, no estoy en un oficial Es de un admin Y lo compré En el mercado del admin Si no fuese por mi campeona No sé yo si la mansión me lo hubiese destrozado el 30% Porque mire yo los bloques De cimiento Que lo que tengo son La protección máxima Que son 100.000 De tier 4 Y algunos bloques Me lo habían dejado en 20.000 De vida De 100.000 A 20.000 Una barbaridad Menos más que tengo la campeona Porque es un VCR que no se Se lo haría Pero tendría que estar más Más preparado a lo mejor Bueno, aquí se me coló uno Lo cargué Y una purga Es aleatoria Como dije Tanto en De lo que te toque Tanto en oleadas Te puede venir una oleada Te puede venir dos oleadas Tres oleadas Eso va aleatoriamente Algunas veces Algunas veces Las purgas se laguean Se pierden los muñecos por ahí Tienes tú que buscarlos Es un coñazo Y estelita Este arma a mi no me gusta Porque yo soy más Del mandoble del aventurero Que este arma Me gusta muchísimo Soy imparable con él Es muy complicado Que alguien me gane ¿Vale? No soy dios Pero me sé defender muy bien Con el mandoble del aventurero Y bueno Aquí estoy mostrando mi Mi primera purga En Es la isla de Cipta Ya sabéis que es el nuevo DLC Que han puesto Me está costando muchísimo Aquí lo terminamos de acabar Me tomo medicamentos Los arqueros Aquí me equivoqué yo Porque me creía que No sé dónde lo he visto yo En qué parte O si lo habré editado Me creía que Había flechas explosivas Pero no hay flechas explosivas Es de Penetración o algo Porque Los Los zombies Al cargar el arco Suelta una estrellita Eso significa que El ataque es más potente Así que no son explosivas Me creía que era explosiva Se lo diría a un amigo mío De la play Pero no Me he dado cuenta ahora mismo En el vídeo que no estaría tenso En aquel momento Me confundiría o algo de palabra Pero no me dieron con flechas explosivas Pero Algún tipo de flecha tendrá Que no sea la normal Y aquí Es donde me dañaron Un montón de bloques Que si yo lo hubiese dejado 20 segundos más Me hubiese Me hubiese encargado Lo que es la parte de abajo De mi casa ¿Ves cómo está pegando Los bloques? Es muy jodido Así que Tienen mucho cuidado Mucho cuidado Con una purga Y yo lo malo Y yo lo malo Que como me he hecho Una mansión Bueno Me he hecho la mansión De Resident Evil La mansión de Spencer Del primer Resident Evil Que por cierto Tenéis un vídeo en el canal Donde También la recreé En otro servidor Y os lo pongo detalladamente Toda Toda La zona Todas las habitaciones Bien decoradas Y demás De mi construcción Y la verdad Que me gustó bastante Y ahora mismo Lo estoy haciendo Que me he servido otra vez Para ponerme Un objetivo de algo Porque es que Conan si es verdad Bueno, para mi punto de vista Que una vez Que tú tengas un montón De materiales Tengas todas las armas chetas Tengas las armaduras chetas Tengas tu estabo cheto Como estoy ahora mismo Con la campeona Pues se te hace aburrido Porque ya tiene todas las cosas Ya no puede hacer más nada Mi objetivo ahora mismo es Crear otra vez la mansión Espero que no tenga mucho lag Porque al lado de mi mansión El ami ha construido un Un coliseo Que está bastante guapo el coliseo La verdad Está muy bien hecho Y eso Una tipulación de piratas No muertos Se está reagrupando ¿Vale? Eso significa Que esta primera oleada La hemos acabado ¿Vale? Que estoy picando Farmeando huesitos Una tipulación de piratas No muertos Están atacando ¿Dónde están atacando? Pues habrá que buscarlo Vale, suele tardar unos segundos No No te aparece En pan Del tirón Y aquí Lo pongo el vídeo Aquí lo paso Me di la vuelta Y digo Hostia Pero si viene por aquí La purga también es muy buena Esto Básicamente Lo estoy explicando Para Estiriendo El vídeo Que no sepa Que con el ensay Pero la purga también es muy buena Para conseguir los esclavos Los trabajadores de esclavos de la purga Son los mejores que hay en todos los juegos ¿Cómo? ¿Cómo tú puedes Farmear un esclavo? Pues hay una porra ¿Vale? Que en vez de matarlo Tiene una barra como de estamina del enemigo Que lo hace que lo duerme Tú a ese esclavo Le coges una cuerda Te lo llevas A una rueda del dolor Que es donde se hacen los esclavos Y ya tienes Tu esclavo farmeado ¿Vale? Básicamente Bueno, y estoy buscando Buscando Aquí dentro de este segundo Adelanto vídeo Si, me vienen zombies y demás Bueno, creo que no adelanto Si A ver Vale, adelanto Si Y te vas desperdigando ¿Vale? Eso Es lo malo de crearse una Una casa Una mansión Que tienes que estar dando vuelta y vuelta Matando a todos A todos los bichos Que estén atacando tu casa Porque la purga Lo que van a hacer es Raidearte Va a raidearte Puro y duro tu casa Obviamente Si tú vas por ella Te van a atacar Pero el objetivo de la purga es Fastidiarte lo que es tus construcciones Y aquí buscando los últimos zombies Y aquí buscando los últimos zombies Que por cierto La primera oleada Fue importante ¿Eh? Y bueno Aquí porque no sé Aquí Una tipusión de piratas no muertos Ha sido derrotada Y aquí se acabarían lo que era La La primera purga ¿Vale? Ya cuando tenga más 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 purguita Pues Os lo subiré Obviamente ¿Vale? Así que bueno Espero que haya gustado el videito ¿Vale? Eh... Pondré vídeo más adelante No sé si haré vídeo de mazmorra Según como me vengan ganas Porque la mazmorra por ejemplo En este juego me gusta ¿Vale? Está muy chula Tiene un material En este mapa Para el que no lo sepa Que es el... Lo diré Herdario Que los herdarios se consigue En la mazmorra ¿Vale? Tú mata a un bicho Y te da aleatoriamente Un eldario Y si lo pasa a la mazmorra Hay cofre que te da un montón Porque a la mazmorra Más o menos Te hará uno Sesenta y poco eldario Por mazmorra Más o menos Y es el material fuerte Que sirve Para invocar A un dios Por así decirlo Y que te venga una purga Creada por vosotros ¿Vale? Que eso posiblemente Lo suba al canal Después de este vídeo ¿Vale? Así que bueno Espero que haya gustado esta primera purguita Ya subiré las demás Y bueno ¡HASTA LUEGUITO!